Con nosotros en este segmento musical, agarren a su pareja y ritmo, es cumbia, sona y dicen Vamos a bailar señores, ándale Esto se llama la cumbia sabrosa Sonideros Activos TV Vaya para el sur de la organización Pocos Morros Esta noche Verraco Vamos a bailar mi cumbia Mira que sabor Para Sonido Energy Amigo Gonzalo, sí señores Para mi carnal Los Chuecos 1 y 2 Y conmigo 3 Porque estoy chueco de la pata El Oso Vez Organización FDC Inalcanzable banda que rifa, sí señores ¡Hueva aquí! ¡Rivo! Mira que sabor ¡Anda! El mate y su amor, mil amores, la flaquita Silvia El acos, el coñadito, el vampito de la coyotera para su amor, Diana La cachorra Su amor, el moñeco y la pepona ¡Ajá! La familia Sony Juan Alonso Canemaré, el famino Ortoño Enrique Villan están estrenando, me ve otra vez La pequeña Kenia La madre ni nena, vámonos al baile Motores dulce Bienvenido a nuestro barrio matancero El gosano de corazón, siempre berraco y más a huevo ¡Puro bendizaba! Mira que sabroso Mueve el carro, ya están tocando El bóvel y sonido de la rumba Y la se amadora, el niño del olvido Y tiene sementizaba ¡Ajá! ¡Hueva aquí! Espera me huele, la estoy enfocando Y la casada nevata, que rima, vamos a saber Hermosa Mari Muñoz La niña del barrio Pigo y Chico Láser de Amonzón A la niña chica, se grisán A la serie niña de cuidado Marifer Mías Fantasma José y los de lucha, se te pensan ¡Hueva aquí! Todos los banquillas, el famoso Chompitas La señora Carmen, la pequeña Yuset Su hermanito Que viene el camino El famoso Chompitas, Simos Vax Salmiguelo de Cuesco Cumbia Y sabor con el perreco de corazón Y C Venga con sabor Queque Banda y su amor y bon Brisa Balosos de Tlatelpa El famoso Gmg7 Pichón, así toda la organización Bien El hoyo de la organización KHC Familia Contreras Llegaron las perras del mar Ángeles Cachorra Tatis Ros Silvia La bella pepona Y el elección a Catepec El patrís patrís Sí señor Para sonido Torbellino de Álex Cachorra Dani Tribu Moni Seve Torbellino y el verreco de corazón La voz del barrio Chabroso Y yo me alegro de no ser García No se han dado su llegada Y que grise a Gari Abrano Y toda la banda de caleras Bien Leboqueza ¿Dónde está? ¿Dónde está? Chabroso Porro Stacey Lalo Chucho Freddy Princesita Leche Chega Stacey La hermosa Zule Mural Estalio El Valle Chura El Acordeón Huepaje Para Moregatis La pequeña Geraldine Pequeña Solidar Vejecita Notre Tore Pitujo Freya Sacubano Gallenes Chamacas El Infierno Organización Doblece Viquijos Escaleras Esa noche Con el Verraco De corazón Verraco Dice Sago a su amor Larisa Producción es Raúl Pero que sabor Pero que sabor Huevo La familia Gerónimo Náida Hasta San Gerónco Termix Banalco Mari y Jerry Big Sonideros del Mundo Siempre de corazón Pinchas de trito No chiques Pásame ese manito Gracias Pinchas Bajos Y ahora Somos Luis Lupe Mali Maggi Esperado Y sonido Flamenco Antillano Que ve con las cumbias Dentro Y ven Santa Cruz Salpulleja En Tortas MG7 Verraco Huevo aquí Que bonita cumple Para pequeña Gacela Y sus cinco añitos Para todos los pocos Morros un saludo Deja el hecho de este lado Para decoraciones Mari No soy presumido Y mi amador Simplemente tengo Mejor organización Hermanos Orevers De la 14 Norte José Vigo Lulú Sofía Nene Hasta Colima Y la banda San Mateo Treysen Mario Negro Y el Sao La Voz del Barrio Dicen Machinos Y machinos Fuentes criminales Desde San Pablito del Monte La ciudad de los papis El Cachimbas Su amor Solecito Kailani Aliel Poderoso Chomino Cubano Camarón Guasán Ratón Shakira Perro Tiny Y da bicho Chita Rata Víquico Payaso Chote El más más hermoso Es Satanás No, no, no Mándalo bien La niña citarra Siempre manchitos De corazón Esa noche con quién De Rocky Echan el sabor Valenzoyque Siempre las mejores sesiones Van a sonido más Son 92 Policidad de Ciego Es un segundo Diego segundo Y su hermosa Gaby Ya se va a acabar Dicen que soy grosero No lo puedo evitar Mi saludo Con el verano Lo quiere escuchar El famoso Godo Jordi Cacielo Y lo que Que va a venir Si Remina Al estrés En su cotidio Tenemos un saludo esencial Para la organización MG7 Para el Miguelone Chicharrín Y Chucky En eso Que el famoso Tortas A la Pablo Y Chore El pecho